Esto no es radio por 99.3 Esta mañana en Sucesos Sucesos es un subsegmento de la farándula Hay que meterlo ya Bueno, que existía una revista Tengo que decirle al público que se llamaba así Era muy sangrienta, por cierto El capítulo se llama Clávame tu amor Diablo Señores, yo leí ese mensaje desaprensivo Eso me pareció fatal, espantoso No, no, no Ustedes saben que ayer temprano en la noche me mandaron este mensaje Black Hen A los que nos escuchan por la radio Que lo vean un rato en YouTube Dice, guau, Ali, que joven y natural eres Saludó al panalito Que hacía mucha farta Y dice ¿Por qué tú me diste eso, hija? No, lo de joven y natural No dice joven y natural Lee para que tú veas Hola Ok, guau Espérate que tengo que traducir Hay mucha falta de autograficar No lo escribió la perversa Ah, yo te iba a decir Diablo Es duro leer O sea que Eso es una buena oferta de trabajo Uno se pone bruto Alguien que se dedique A corregir Escribir en las redes de los urbanos Interpretar ¿Quieres escribir un story? ¿Quieres escribir un caption? Hola ¿Quieres escribir? Yo te hago ese trabajo Pero los celulares los tienen instalados Contraten No, no, no O Urban Translate Se llama Autocorrect No, no, no Viene con el teléfono A veces peor eso ¿Qué entiendes? Un Urban Translate Para traducir urbano Ahora para qué caí A veces Gente con J Y te lo traduce Porque cuando tú pones Dicen Yo estaba El traductor No entiende Que yo estaba Era del verbo estar Yo cada vez que oigo el hacer Nosotros estábano No, eso no lo traduce Ni el traductor entiende el lenguaje Esta fue una fan enamorada Y le agradecemos el gesto Hola, coma Yo coma Sí No sé si vale con B larga La pena Esta información Pero vi al mayor En la clínica Altagracia De la sábana larga Pareciera que Tuvo Un accidente O lo golpearon Estaba un poco desorientado Y lleno de sangre Si te sirve Para los avances De esto no es radio Ay, tan linda mía Ay, de Belé Que era una mujer Mi fuente Ay, no Ay, no Ok Y que trabaje en la clínica alta Gracias Todo empezó así No, yo creo que estaba Yo creo que estaba herida también O estaba acompañando a alguien Me pareció Yo dije Cuño, qué fuerte Hasta que aparecieron las imágenes Del mayor Todo apuñaleado Ay, Dios mío Claro ¿Tú no la viste? Pero estocadas Sí Pero estocadas es poco Lo dejaron como un colador De espagueti ¿Y que fue una guerra urbana? Supuestamente dicen Que fue la esposa Ándale Pero mira, es sorprendente Porque él tiene aquí En el brazo Cubriéndose La mayoría No tiene tocado los brazos Porque él está cubriendo Si él le paga Tú ves, es difícil Pero los brazos Usualmente cuando te van a tirar En el pecho La información suministrada Por Détumo Minuto Dice El artista urbano Mayor clásico Se encuentra Recibiendo atención En un centro de salud Luego de un ataque Con un arma Cortopunzante Supuestamente Por su esposa Sin que hasta el momento Se conozcan los motivos Tú sabes que De las parejas más estables Del medio urbano Yo pienso que eran ellos Sin nada Aquí tuvo que suceder Algo muy serio No quiero justificar A la mujer Pero A veces un ataque De ira Que te entre Por X o Y razón No quiero justificar A la mujer Pero la voy a justificar Sí, pero Pero que puñala loco Ya pide Puñala Hasta que tú rompes Un plato Eso es injustificable Pero como la justicia Siempre defiende a la mujer Yo quiero defenderla también Porque los derechos De la mujer No, claro Señor hombre Señor caballero Si la mujer le va a dar Deje de darse Tú te imaginas Que él se hubiese defendido Entonces se vira la tortilla Pero se nota que él se defendió En el sentido En el sentido No de que le agredió Sino de que no se dejó No se dejó apuñalear En el objetivo Que se manejase ¿Tuviste lo que dijo él? Claro Que se manejase Yo a veces te amo Y a veces te amo también Pero Pero se confirmó Que fue su esposa Exacto ¿Te ha confirmado Que eso parece un hombre Que puede ser apuñalear Supuestamente Alegadamente Dicen por ahí Los chismosos comentan Porque es bueno confirmar Porque es un tema serio Pero todos los medios Dicen que es su esposa Pero por ejemplo Si supuestamente Fue la esposa Donde está Exacto Y me imagino que Si ellos Atendiendo en la clínica Si tuvieron ese Intercambio Exactamente Ese intercambio De ese tema Ese temita Ella también Debería de estar Un poquito maltratada O algo Porque Es lógico Es lógico saber Si fue el esposo o no ¿Cómo? Si él estaba en la clínica Alta Gracia El mayor vive cerca de ahí Ah pues fue en la casa Ya Él vive cerca de ahí De tal manera que Si no fue su esposa Ella estaría con él Bueno Sigamos leyendo entre líneas Me parece que esto puede ser Un ataque de celos No bueno Un ataque de puñal Pero Por celos La llegadera tarde La jodienda Te viene una actividad Con una mujer Ya no lo resisto No te va a esperar más Hasta las 5 de la mañana No yo no creo que eso Porque él toda su vida Ha tenido una carrera O sea Bueno O sea que le da ropa y vosotros Pero no que haya puñalado No es que no hay nada Que justifique eso La única forma Que eso Porque como dice el gurú Eso no se justifica La única manera Es si él fuera a agredirla Primero De la misma manera En defensa personal Lo único Defensa propia Cuando tu vida Está en peligro O a defender a sus hijos O algo así O algo así Pero tú Tú das una estocada No 18 estocadas Es que No sé Mira Es que es en ambos brazos Es tan profunda Eso no fue Yo vi como 4 A lo máximo No pero tan profunda Eso no es un puñalito Tan profunda No mire Lo que pasa es que se ve Así Así Esto fue con premeditación Y Alex Macías Digo y Alevosía Y Alevosía Y Alevosía No meta gente aquí Hasta el momento Ali Y de verdad Con todo el respeto Y sé que esto puede sonarle Muy aburrido A nuestros queridos oyentes Lo único confirmado De todo lo que se ha dicho Es que el mayor Llegó herido Por un objeto punzante Claro Aparentemente desconocido A un centro de salud Punto Punto Todo lo otro Es lucubración Especulación Especulación En un tema tan sensible Y serio Es un tema serio Yo creo que Sinceramente Es poco Lo que todavía Se puede opinar De manera responsable Pienso yo Y me disculpan Por favor Porque todo el mundo Es inocente Hasta que se comproba Lo contrario Totalmente de acuerdo Porque señores Primero Eso es violencia Segundo O sea Estamos viendo Una persona herida Como dice Gurú Aquí si le quitamos El nombre El sexo Y demás Estamos viendo Un ser humano En una situación Difícil Entonces No estuviéramos Haciendo chistes Si fuera Una mujer Una pregunta interesante ¿A qué hora A qué hora fue Que se registró Te escribieron ese mensaje? Esto debió haber sucedido Temprano en la noche Ayer O sea Un tipo 7, 8 de la noche Un tipo 7, 8 de la noche Domingo Y saben que La forma en que lo grabaron A él Indica Que quieren Que se sepa Que él está herido Esto es como una prueba El video O sea Lo grabaron encima de él Él estaba consciente Que lo estaban grabando Eso con la intención De que si le van Hace un lío Ahí está el video Ah ok ¿Tú estás entendiendo? Sí Sí Porque él no fue Y se ve detallada La herida Exactamente Correcto A mí Ojalá y que esté bien Porque dentro de la noticia Se habla de Que estuvo delicado Y que llegó bastante desorientado O sea Que lo primero que le deseo Es que se recupere Pobrecito el mayor Que no pase a Y obviamente Se está investigando Me imagino Pero claro Las autoridades Desde que tú llegas A un hospital público A una clínica privada Como sea Con heridas Provocadas Dígase Una herida de bala Una herida de un puñal Lo primero que se hace Con el médico de cabecera Es registrar el origen Incluso Hay veces que te llevan Hasta un policía Porque no sabes Si tú estabas atracando Estabas sintiendo un daño A alguien Y te tienen que decir Mira ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Tú no te dicen Ay me rebalé Y me caí en un puñal Tres veces No puedo decir eso Entonces tienes que decir Mira me puñalaron En tal lado En tal lado En tal lado Y la policía Tiene que investigarlo Por una parte Yo te voy a decir Lo siguiente Los urbanos Tienen que revisarse Porque es de verdad Hay que hacer Un subsegmento De sucesos Entre ellos Si no es que golpea A la esposa embarazada Es que la esposa Le cayó puñalada ¿Qué es esto? Por Dios Aquí falta demasiada educación Por Dios No Señores Manejen las emociones Autocontrol Por Dios Letra ya que tenemos Claro Exacto Y aparentemente Aunque no Nos quedamos sin trabajo después No Síganse dando No No Ay después de que habla uno Es que hay un tema Los views Tú tienes años de carrera Y dije Una amiga mía Que me está llamando Y me dice Que yo te he dicho Que no hables con ella Porque tú hablas con ella Que si yo qué Yo digo Pero que eso no hace nada Esa son mi amistad De mucho tiempo De De yo conocerte A ti Porque es que tú no quieres Que yo hable con ella Que es lo que ellas Te han hecho Si él Antes se llevaba Muy bien con ella De la pareja De la esposa Ahí van a la casa Las invitábamos Y todo eso Y él Ahí El mayor es súper 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 agresivo Mira yo llevo aguantando Demasiado años De golpe Que todo el que está Alrededor de él Lo sabe Todo el equipo De trabajo Todo el mundo Amigo Mi familia Su familia Todo el mundo No hay forma de confirmar Que es ella Que esa es ella Pero me acaban de enviarse audio Bueno pero no sabemos Que es ella No sabemos que es ella No pero ni sabemos Que es ella Ni sabemos si eso es verdad Aunque sea ella Exacto Aunque sea ella Se no sabe si es verdad Ok Porque puede darse el caso De una situación como esa Y yo mandar una nota de voz Para yo salvagordarme también Ahí se confirma La hipótesis de David Brillante De que el video Fue hecho prácticamente Para tener una constancia Visual de lo ocurrido Sí En esa retórica Se confirma todo Ojo es que no queremos Confirmar nada Porque como dice el Burú Es irresponsable Uno confirmar una cosa Lo digo de la suposición De eso Claro claro Y ojos vemos corazones No sabemos O sea nadie es completamente Inocente Nadie es incapaz De hacer algo Porque a veces vemos gente Que es luz de la calle Sombra de la casa Sí claro Y lo hemos dicho De la raza humana Se puede esperar lo que sea Lo mejor y lo peor Sí Cualquier ser humano Al menos yo Yo actúo así Ahora bien No es un ánimo De justificar a nadie Señores Ni de querer proteger A nadie Es que las informaciones Que se tienen Todavía son muy pocas Creo que hay que esperar ¿Verdad Dalí? Que se vaya Vamos a otro tema Vamos a coger la aguja Y el hilo Las informaciones Que se tienen Son muy pocas Es como la entrada El arimar aquí Las informaciones Las informaciones Que se tienen Son muy pocas El arimar Claro Entró a finanzas Con humor Pero eso se sabe Qué alegría Porque yo pensé Que mi trabajo Peligraba A mi hija Yo dije Otra mujer aquí No cabe otra mujer En alofoque En la noche Ok Esto arrastra Un dimidirete Con intríngulis Porque esto es como El caso del mayor No sabemos a quién Le tiraron la puya Isaura Taveras Dice El amor y el interés Se fueron al campo Un día Y casualmente El arimar responde Dicen que el interés Ganó Pero ese final Tú te lo sabes Tú te lo sabías De memoria Debí leerlo continuo Sin equivocarme No tiene sentido Otra vez Rima Claro Otra vez Dicen que el interés Ganó Pero ese final Tú te lo sabías Y después De memoria Le ponen Ay Dios Pero ellas eran amigas En el mañanero ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue? Isaura le denominan La dueña del menudo Que siempre devuelve Y el arimar También tiene su boquita Bien puesta O sea que Bueno Tirando puya y puya A la pobre El arimar La están acabando Porque ella dijo Ella tuvo un vital Y la otra vez Como que si la llamaban De aquí Nunca vendría Sí Pero bueno Aquí está Bienvenida Pero ella está en finanza Claro Es una estrella Ella no No está en el enfoque radio Con un productor Privado De un espacio privado Que la plataforma Es aquí Pero no trabaja Con Santiago Directamente Exacto Y supongamos Y las imágenes Están grandes Que no puede trabajar En el enfoque No, no Te estoy diciendo Porque ese se me Agarra a muchísima gente Y lo contrata Normal CDN Contrata Gente normal Yo no puedo ser De que eso No tiene que ver Eso que engrandece Cualquier medio Tenerla Sí Es buena Manolo también está aquí Pero está en finanza Comunidad Y tiene su Programa privado Fausto Mata está aquí Pero está En finanza Pero no trabajan En Alufoque Radio Y Lando Hilo y Aguja El hermano de Fausto Mata Estaba pidiendo Que acaben telemicro Qué rápido ¿Quién fue que me dijo eso? Qué transición ¿Quién te lo dijo? Jhonio, a mí me operaron la nariz Pero yo tengo pérdida de memoria Te lo juro por mis hijos Mentira Te lo juro Fuera de coro Tú no tienes hijo, mi amor Bueno, también De Adán, de su costilla Sacaron a una mujer Mira lo que han sacado de ti Una nariz nueva Una nariz nueva Con cirugías Y esa costilla Dios mío No sé quién me lo contó Pero fuera de coro La semana pasada Samuel le estaba pidiendo cacao Porque estaba suspendido Desde el bochinche De la otra semana Sí Denle en el trabajo Mis hijos, por favor Sí Ay, claro O no, no le den nada Para que aprenda Gracias a la gerencia Es un hilando fino No queremos nada De Yalín y de Anuel ¿Verdad? Aquí hay democracia Mis hijos Si ustedes me lo piden Yo se los doy No, eso soy yo mal Lo que ustedes quieran Yo se los daré Yo siento que ellos Dieron tregua De ambos lados Ok ¿Lo mantenemos así? Sí Voy con algo que dijo Harry Ramírez Había una actividad En Agora Amor El pasado sábado Y entonces Estaba Harry Estaba Ale Estaba Moisés En la noche Y de repente Llegó Sandra Berrocal Estaba Jenny también Bella Y en una de esas Harry Se percató De que lo estuviesen grabando Para decir Ninguna de las nuevas Extremas te va a sustituir Sandra Berrocal Y Sandra quedó tiesa Pero la cara de Harry Es como que Las recién llegadas No dejarán nunca La talla A las extremas De la vieja guardia ¿Por qué tú te gustas Meter esas cizañas ¿Por qué tú te gustas meter a Cizaña? Sí ¿Por qué tú te gustas meter a Cizaña? Que se acaban Porque yo debo defender La honra de Gaby De Sangre Mi costilla Yo creo que en ese caso No aplica lo de talla ¿Por qué? ¿Cómo así que no? No, porque lo de Sandra es carisma No es una cuestión de De que fulana Le llega a fulana Tú tienes un punto, hijo Lo de Sandra es carisma Todas son distintas De que nadie da la talla Además nadie entró A sustituir a Sandra Lo de Sandra es carisma A mí me encantó A mí me encanta El trabajo que están haciendo Mira, en actividades Con los famosos Son tan venenosos Que lo fijaron Lo fijaron Yo voy a poner Esas extremas Nadie Ninguna Va a sustituir Pero él está relajando Él está relajando Pero jugando Lo meten Ah, no No, no, no El perro juega De que can, can, can Te marea Nadie va a sustituir A esas extremas Además también Él puede tener su gusto Porque si a él Le gusta Una de las estrategias De René fue esa Poner mujeres distintas El público Y cada quien que elija Con quien hace con eso Esta guerra Cuando tú lo veas hoy No lo saludes, mi amor Mantente firme Caramba Carajo Además Eso era la era de Harry Estamos en la era de Moisés Eh, Ariel Eh, Ariel Dame el puñal Dame el puñal, hijo Mira Deja de estar Deja de estar De la era de Moisés Ya tuve el lío Que la vas a estar buscando Esta puñal Llega ya hoy Sí Es fuerte Pero Ariel no es tanto Pero Ariel no es tanto Pero Ariel no es tanto Chablo Dí que chun 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 Tú sabes que es lo que Es basado Lo que tú dijiste es cierto No, no, no De la era de Moisés Sandra cuando estaba En el extremo Quizá no hablaba tanto Pero ella tiene un carisma Un ángel tan lindo Que definitivamente Era de las más populares Él lo que está diciendo Es que la que estaba antes Porque yo creí que ella estaba Sandra tuvo un comeback Pero fue muy breve Salió Duró una temporada afuera Después la entraron otra vez Duró muy poco Y salió No, pero la más Hay una que la del Señority Jenny Blanc Jenny White Ajá La superviviente La superviviente La superviviente Que Jenny Tiene casi el tiempo Que tiene el programa Hay 12 años Y se soltó el moño Exacto Yo creí que él quería Crear problemas Entre las que están ahora Por eso fue que me confundí Claro que sí No, no te confundiste Quería crear problemas Claro que sí No, porque Si tú me dices Que Sandra estuviera ahí Todavía Ok Pero con Ella no está ahí Para crear problemas Ya es el que sabe Moisés Y hay que decirlo Sandra durante todo el proceso Moisés es como el que lidera El proyecto No El que lidera El que lidera El proyecto de René Si tú te fijas Él es como el pájaro mandante Pero espérate Espérate El pájaro Es decir No estoy hablando de A nivel A nivel de aves Es el que lidera Porque por ejemplo Antes era Érico Zapata El productor Pero Harry y Ale Eran Harry y Ale Eran como los Hay muchas ¿Cuáles son los varones? Alex Macías No Harry Ramírez No Y Moisés No O sea Harry sigue Sí El único varón es Michael Miguel Ya Ahí está Michael Miguel Claro Está Michael Miguel Ya entendí Ya entendí Gracias Es decir Fuera del programa ¿Con quién hacen coro las mujeres? Con Moisés Así que Harry Y con Ale Macías Yo vi un video En un yate allí Ayer Beautiful Pero Ariel Tú tienes tiempo Ariel Pásame el puñal Te ha dañado Te ha dañado Gracias Te ha dañado Te ha dañado Escribiendo tantos guiones Ayer estaba comiendo con mi padre Que yo no estaba en yate Un almuerzo con Don Beto Don Beto Ahora vas a preguntar ¿Por qué tú no estabas? ¿No te llevas bien con ella? No te llevas bien que no fuiste Gaby No fuiste a yate No fuiste a yate Dije para no te vea Con estas muchachitas Gaby fue la que grabó el video Tranquila Ella estaba Pero ella fue la que grabó No soy pa' yate No me clame Yo no me mezco con chusma No eso no es verdad Igual te hay que yateando con chusma ¿No? ¿Cómo yateando con chusma? Un yatecito Ojalá yo yatear De mente a pie De mente a pie No pa' Eso no es verdad Si no es de 40 No me llame Yateando La gente yatea Yo yateo Tú yateas Yo lo que pasa es que yo si soy responsable donde yo estoy Pero donde no estoy no puedo decir Tú sabes por qué las fiestas en el yate son las mejores Porque cuando se tira aquella Te tiras al agua y no te descubren Señor una cosa también que me dio mucha gracia ver Que me dio mucha gracia ver fue a mí en un yate Tú no la viste Yo la vi Lo que no le vi fue los péferes milagrosamente Ay a mí me dio mucha gracia Ella tenía un cuerpazo mi hija Viviéndose su móvil Y ella es maga Que se escondan Y desaparecen Tú no lo ves por parte mi hijo No era eso que me refería Diablo Es verdad Es maldita imagen mental No ya Tú vas a ver una imagen fuerte No 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 por favor Yo te la mostré el otro día Verdad que sí Lo que me la encontré como súper desinhibida Si el sujeto a la vez se asusta Ella es desinhibida A lo que sí uno puede decir de mí Es que es súper disciplinada No que como lo hace Porque imagínate Mira Oye algo Ay Dios Tengo dos cosas de suceso Elefante compadre Esa fue la que yo te mostré el otro día No aquí ya camareta prendía No estoy fuerte Pero oye Cambio un manga larga Ahora se lo muestro No 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 Oye Doble tracción No podemos hacer un bumper de suceso En esto no es radio Lo necesitamos Con una cansocita No no podemos poner una Pam 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 Una jueza Va por ahí Ya va a condenar Y si va a condenar Ya iba a tener que cumplir prisión Cuando ella le cantaron a la Mami Jordan El primer mes de prisión preventiva Eso sensibilizó un poco A Jen y la patrona El punto es el siguiente Había una situación Con los hijos de Mami Jordan Entonces Ellos accedieron A una petición La liberaron De que la liberaran Le liberaron Después de cumplir dos meses De prisión preventiva Pero apenas salió Comenzó a acabarlas también Con acusaciones de uso Y consumo Ah bueno Esto desató la furia De las hermanas Photoshop Nueva vez Entonces decidieron Arreciar Y entonces llevar esto Hasta las últimas consecuencias Hay gente que no aprende Es la omega de las mujeres Ahí empieza el circo otra vez La omega de las mujeres Correcto Y bueno El viernes también Había audiencia por el caso Matapollo Golpes a fogón Mamikin Y Yailin no fue tampoco Ah no Yailin Ajá Yo no sé si Mamikin Está involucrada Pero el punto es Como que ella no fue tampoco Sí Entonces Ella tenía que ir Porque Tiene que presentar A esa sí Y más que ella es acusada Y también Si están en ese esquema Yailin es la acusada ¿No? Sí Y creo que su hermana también Y su hermana también O sea que si son imputadas En el proceso Lo menos que usted quiera Si está en su proceso Porque tú estás demotándole al juez Entonces que tú no tienes Arraigo para presentarte En una primera audiencia Que puede ser de conciliación Si la persona no asiste Se vale también Orden de conducencia Rebeldía No, no En la conciliación No porque la conciliación No es obligatoria En una etapa del proceso Dice mira Vamos a dejar esto aquí Se resolvió esto Dale esto Ah no No es tu abogado Lo ponemos de acuerdo Está bien Vamos para arriba Juicio Vamos al tribunal Vamos al bollo Interesante Es un tema de falta de educación O de desconocimiento O que se cree O falta de buena asesoría legal Ah pues falta de educación Porque coño hermano Con un tema así concilió Pero ella tiene un abogado Una estrella Sí Andrés es muy bueno Pero no sé por qué Eso no debe pasar de ahí Más con todos los problemas Que tiene esa muchacha ahora Con lo que viene Exacto Tiene que ir del cartel Y el tema de la operación No Bueno tú puedes tener Un certificado médico legal Ah sí Que lleve el certificado Buena Exacto Un certificado médico Estoy operada Guau Gabi Qué buena idea Coño Digo que esta mujer Está espulsona No solamente bonita Es inteligente Más elección de palabras Más elección de palabras Claro Aunque Harry no la quiera Pero mira Vaya vaya Que lo hace bien Harry te ganaste un enemigo Porque en mí Ella tiene el mayor defensor Mi amor Caramba ¿A quién le doy Gabi? ¿A quién? Habla El enemigo de Harry No le doy a nadie Úsame como tu perro Úsame ¿Y quién es el enemigo de Harry? Harry yo no como enemigo Harry Ok voy con otra Sucesos Ah no Esto no es de sucesos Pero podría ser un suceso Porque donde Caro Brito Te vea Ingrid Jorge Te va a volar los dientes Caramba Tanta violencia ¿A quién? Caro Brito Ingrid Jorge La hija de la tora La que mienta la becerra Anda el diablo Ok Ustedes recuerdan Que hubo un bochinche Yo no vi eso Ni en Fred Santiago le dio un Rolex A Vitaly Y dijo Que Caro nunca había visto Un Rolex Vitaly Perdón Caro sacó Las joyas Y las alhajas Que ha recibido en su vida Y dijo que eran Productos de su trabajo Televisivo La chica es comediante Llévala en stand up La chica es comediante Llévala en stand up Ok Entonces Ingrid Jorge La hija de la tora La becerra Dijo que ella ha conseguido Sus joyas Y sus alhajas Gracias a su Retaguardia Diablo Pero lo dijo De una forma fea Pero eso lo dijo En las redes Claro Lo dijo en las redes sociales Ajá A lo que Caro respondió Que ella dice Que todas sus joyas Y alhajas Y todos sus bienes Son productos De pluriempleo O sea Además de su trabajo En los medios de comunicación También los picoteos Ella no especificó Qué tipo de picoteos Pero sí fue enfática Al decir que el que se queda Haciendo nada más Una sola cosa Nunca va a llegar Para aparte No me da rol Con presentaciones Exacto No me da rol Con presentaciones Porque no Pero si lo mezclas Con el trabajo en radio Claro Lo pagas en como Las cuotas Sí Eso es real Diablo De verdad Claro Y en Cartier También tú puedes hacer eso Y puede ser de lo más barato Hasta certificado Tú puedes tener Con el banco y todo Eso es de verdad Sí Y eso de que Todos los que somos artistas Tenemos que tener Varios empleos Es una realidad Es una realidad Claro No es artista también En este país El pluriempleo Hasta el limpiador La tiene que recoger Más huevos en la calle Para comer Y nadie soporta Un solo empleo No todos los huevos Se meten en una sola canasta Y nadie tiene capacidad Para pagar exclusividad Claro Exactamente Para usted pagar exclusividad Es para que usted Se deje de ganar Un buen dinero Y El pluriempleo La gente sale de aquí Sale huyendo para otro Claro Y también hay que aclarar algo Señores Un intercambio comercial Entre una figura Y una marca O sea Es igual un trabajo O sea Porque si yo A través de mi programa O a través de mis redes Tú y yo Llegamos a un acuerdo Igual yo te estoy pagando eso Pero tú lo estoy pagando En un espacio comercial Es igual Te lo estoy pagando Es igual Por eso yo vi a Pedrito En estos días En las redes Y le dije Pedro tú tienes que responder A nadie Porque es una publicidad Del estado Que Yo hace mucho Que deje de cobrar Hace mucho Hace más de Cuatro o cinco años Que no co-publicidad No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no I love you too, Barbie. Es el grupo Aqua. Sí. Se nos cayó la cédula. Oye, nos hacía falta a nuestro público nuestras canciones. Ay, sí. Lo habían comentado. No, pero está... Ey, tú te la vanguardia, Tolentino. Tú estás con el color de temporada. Daba con Karol G. Sí, eso es el color. ¿Poco tú eres? Se acabó el rosado, Ariel, en el mundo. ¿Ustedes van a hacer el Barbenheimer? ¿Cómo? Of course. Ir a ver... Eso es un tema. Ir a ver Openheimer al cine y vestido de negro y el mismo día vestirte de rosado y ver Barben. Oh, yeah, we can do it. Yes. Yo voy a la premier de Barbie. Sí, we will. Perdóname, voy para la premier de Barbie vestida de Barbie. Así mismo, me debe ser. Pero tienes que ir a ver la de Openheimer antes. También voy también... También. Pero está, voy. Ok. Y si tú la ves a las dos piratías en tu casa. Ahí sí es duro. Ahí te cambia. Ahí sí es duro. Dame al baño, campeón. Dame al baño. No, nada más pelear por la de aquí. Señores, busquen una serie que se llama From. Eso es lo que va a pasar con el mundo. Día tres. Muy duro hacer ese. Tú la viste, ¿verdad? Cabe una felicitación a Ana Carolina que es la abuela más sexy. Un aplauso. La abuela más sexy. Ay, ya, mira. Eso es que hay que cambiarlo porque eso lo dan... ¿Quién es? Ana Carolina abuela. Sí, Lizzebelina parió. Ay, nos están copiando los aplausos, malditos copiones. Claro que sí, se los mandé a mi costilla el otro día. Eso es muy antiguo. No, un aplauso. Lo de un aplauso. Lo de un solo aplauso matando a unos mosquitos. Gurú, dile eso es muy 90. Por favor, por favor. Ahora sí te copiaron el Yailín nuestro de cada día. También lo dijeron ese mismo día, sí. Diablo, gurú. Diablo. No podemos demandarlo. Él comienza a decir que eso no, pero eso sí. Copiaron eso. Sí. Te lo juro. Pero miren el gurú. Mira el gurú. Mira el gurú. No, no, pero copiaron eso. Las dos cosas, el aplauso solo y cositas. Mira, pero el gurú empieza, no, señores, por Dios, por Dios, por Dios, oh, terrible, por Dios. Y después que, ey, no copiaron eso. Y nosotros no sabemos nada. Una dualidad, una dualidad. Ana Carolina, felicidades, la abuela más sexy. Muy linda. Felicitar a Ana Carolina por haber expuesto su situación, su situación médica. ¿Entienden? Porque yo pienso que eso es un tema también que es bueno que todas las muchachas. Se retiró las chapas. No, los biopolímeros. Los biopolímeros. Sí. Porque todavía hoy en día hay gente poniéndose biopolímeros. Y quedó beautiful. Y gracias por compartirlo porque cuando ella vivió ese proceso, estamos hablando de 10 años atrás y demás que no había tal vez tanta información sobre el tema y yo creo que eso sí puede aportar a las jóvenes del día. Para que más obesitas no se metan en esa vaina. Por favor, por favor. Muy peligroso. Yo también quiero felicitar a Joel López de un video que vi del candidato. Ay, sí. Y que vota por mí. Es algo que da mucha conciencia a la juventud. Yo no sé cuál es la intención, pero... No, está bueno. Y a Seliné la decretaron. Está bien. No, se inscribió. Ah, yo pensé que la habían decretado. No, amor, es porque ella va para un cargo electivo. Pero con lo linda que está deberían decretarla. No, bro. Ella siempre está bella. Siempre ha sido bella. Bella, muy bella. Bellísima. Yo pensé que estaba decretada. Diputada, ¿verdad? A diputada, sí. Diputada por la fuerza y por hoy. Firmó la precandidatura. Sí, déjame enseñar. Yo votaría por ella. Yo también. A mí, ella es una mujer muy... Muy preparada. Es honesta, capaz y leal. Muy preparada. Tienen el bagaje, tienen los cuartos para apoyarla. Bueno, ella estudió derecho. Nadie se mete ahí en ese bollo. Ella tiene dinero. Nunca he hablado mal de ella, mejor. Bellísima. Saludos a César. Le están garantizando el dinero de la campaña. No, de verdad, que bien la felicidad. Es la circunscripción uno del distrito, va, Pedrito. Y fue con su padre a ese dinero de nadie ahí. Muy bien, en la campaña. Eso no es verdad. Ah, no. Tú vas a campaña a lo loco. No, pero está bien que le financí a uno. No, está bien. Está mal. No, garantizado. La uno tiene la ventaja de que es menos clientelar que muchas otras. Sí, pero es mucho más clasista. Mira, a la inscripción con su padre. Seliné da punto de clase. Con su padre. Está validada socialmente. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Fue con una camisa de Socrates Makini. Porque lo que dice Pedro es verdad. La uno tiene un tín. Papá, la uno, lamentablemente no se maneja eso. Ese pedido no entra ahí. Pero yo voy a... ¿Quiénes son los diputados de la uno? No, no, no. No, no, pero no. Y no sabemos. ¿Quiénes son los que? ¿Quiénes son los de la uno actualmente? Yo no me lo sé. Yo he electo de ahora. ¿Quiénes son? Los electos. ¿Quiénes son? Omar Fernández. José Nacho Rodríguez. ¿En la misma? En la misma. Ay, Jehová. Orlando y Orlando. Sí, ¿quién va? Seliné ahora. No, no, no. No, no, no. Diputados ahora mismo. Que ahora lo que ganaron ahí en eso. Que están actualmente son los diputados. Ah, perdone, perdone. La esposa de este señor también es el político de San... Vaina Besando al Binader. Ajá. Ahí en esa circunstanción son... ¿Cuántos diputados son? Creo que son cuatro aquí en la uno. Tú dijiste cuatro. Los cuatro están ahí. Pero mira quiénes son los nombres. O sea, tú vas a entrar y mira los perfiles. Llegó ese gato. Llegó fulano. Llegué yo. Mira los perfiles. Y no, y mira, vamos a ver más claro. Busca los candidatos de la uno de ahora. Ustedes no se han preguntado por qué se lineó. Ella le va a ganar a José Gregorio Cabrera. No se han preguntado por qué se lineó últimamente. Está teniendo más voz en su programa. Está haciendo comentarios que tienen mayor interés social. Habla cada rato de Yailin, de situaciones realmente importantes. Y lo hace de una forma muy enérgica. Yo me preguntaba por qué se lineó está por fin mostrando su capacidad. Ah, es por esto. Está bien que lo haga, mi amor. Dale duro a todo el mundo. Y ella habló también de que el cambio de look, ella se cortó el pelo, se está vistiendo de ferencia. Si ella tiene la plataforma para hacerlo, es una manera también de que la gente vea cuál va a ser su modo de operación operación si llega. Si tiene carácter. Y hay que entender, lo que dice Pedrito es un análisis. Sí, claro. No, 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 obviamente. Que tiene su validez. Primero, con el tema económico, partido no le garantiza dinero a nadie. O sea, si tú tienes tu amparo económico, un palo. Si busques un patrocinador, claro. Cada circunscripción tiene sus circunstancias. Y complejidades muy distintas. Tiene sus complejidades distintas. La tres no es lo mismo que la uno, ni la dos igual que la tres. Y tres, valoramos, exacto, valoramos que una persona preparada, capacitada, tome la responsabilidad de unirse a la lucha política, que es algo que uno pide. Totalmente. Que gente con prestancia social, gente decente, gente que tiene una hoja de servicio, que tiene formación, que tiene experiencia, participe en política para de una o de otra forma mostrarle algo distinto, algo más limpio. Y que las mujeres bonitas pueden también. Partido sí garantiza dinero porque los ejemplos están ahí. Y que el hija... Y cuando te garantizan dinero, te dicen a ti, tú lo sabes muy bien, preguntar a César Fernández, que trabaje en la fuerza del pueblo, cuando te dicen, mira, esta que es dura, Omar Fernández no se va a tirar a senador, si no tiene un background económico. Mira el que se tira una candidatura esperando que el partido le pague la campaña. Ah, no, no lo puede esperar, eso se habla antes. Pues que busque su dinero, ella por otra parte, claro. Eso se habla antes. Eso es válido también. Y que se acuerde de su amigo cuando esté arriba en la cosa. Partido no garantiza dinero, Para nada, eso no es tan fácil. Pregúntale, Omar. Eso no es tan fácil, pero qué bueno el análisis social que tú haces porque la gente se confunde cuando se hace un análisis social y cuando se hace una crítica. Son dos cosas completamente distintas y eso es lo que... La una es la solución más difícil de tú acceder con un cargo electivo. Es la más difícil del país. Pero le deseamos lo mejor a Selena Menna. Y me parece que es una mujer que siempre ha sido coherente en su trabajo. Es honesta, capaz y leal. Y va a luchar por la institucionalidad. Cerramos. El próximo día 20 en los premios Juventud va a cantar Yailin y Shadow Blow la canción Just Lie. Los desaparecidos están diciendo que debido al show del United Palace deberían llevar a la mamillora para que cante Just Lie contigo me siento rica nunca me dejes una... Nunca se te vaya. Por ejemplo en los premios Hit cuando ellos dos cantaron juntos que yo vi el ensayo y todo cuando ellos hicieron esa presentación juntos con Shadow que acuérdense que también Shadow Blow tiene mucha experiencia sobre el escenario. esa canción no lleva baile. Esa canción quedó bonita. Si ellos van a presentar eso que ya es algo que ellos han hecho antes quiere decir que ya eso está montado que está chévere. En base a la experiencia que haga algo un poco más terminado con mejor vestuario y yo te garantizo que van a tener éxito. Es verdad que esa canción era hecha como para cantarla allí a Noel. No, esta canción es de Químico y Malimelo. Yo leí algo así. Ajá. Y lo que siempre se ha visto en Premios Juventud es que el montaje de Premios Juventud lleva muchas bailarinas también la escenografía es bastante llamativa entonces creo que sí que entre la combinación del montaje de siempre Premios Juventud lo que propone junto con esa canción que es chévere. Dentro de la propuesta está la cobertura del grupo de A lo Foque llevando entrevistas incidentes backstage y todo lo demás si me dan visa, claro. ¿Qué sucesos? Felicidad a Santiago ahí que me vinieron. Un palo, Santiago. Muy bien, muy bien. La idea es que vayamos todo el grupete. Ustedes. La llanta el celular de Jorri. Ustedes. Sí. Uy. Esto fue todo por hoy en Sucesos de Esto no es Radio. Bueno, regresamos en breve. El más oscurito.